Los 86 años de Alberto Cormillot, celebrado junto a su esposa Estefanía Pasquini y sus hijos menores, dejó al descubierto una fuerte interna familiar. Hizo una fiesta con toda la familia, pero René, su hija mayor, no estuvo. Ella no suele venir los fines de semana, ni aún en vida de la madre suele venir porque vive muy lejos, tiene un montón de perros, los fines de semana no tenía nadie que los cuide. La ausencia de su hija René no pasó inadvertida y mostró la tensa relación con su padre y su esposa Estefanía Pasquini. Es que entre ellas no tienen mucho contacto, así que no pueden tener muchos problemas. El dolor de la activista surgió tras no ser avisada por Estefanía de la internación de su padre. Las últimas tres internaciones de mi papá yo me las enteré por los medios. Y nosotros somos, éramos una familia muy unida. Éramos una familia muy unida, mi mamá se murió hace siete años y ella era la que unía mucho a la familia. Estefanía reveló que la hija mayor de Cormillot no tiene vínculo con su hijo Emilio. Porque sos todo en esta vida. Ayudás sin importar a quién, sin importar si lo conocés. Sos bondadoso, no te enganchás con ninguna, olvidás, perdonás. Dejás pasar porque jamás está en vos la pelea o lo que sea. Amás con toda tu alma, reclamos, interna, falta de comunicación y una grieta familiar que parece no tener límites. Y como todas las familias, tiene sus cosas. ¿Conoces alguna familia que no tenga sus cosas? Amo a Cormillot. Es lo más. Sí, es correcto. Como dice, bueno, reconoce, como todas las familias tienen sus cosas. Estamos en Zoom con René Cormillot, a ver qué nos va a contar. Bienvenida, René, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Marcela, ¿cómo andás? Marcela y el equipo acá. Y el equipo, está bien, perdón. Felicitaciones por el premio el otro día. Gracias, René. Qué lindo lugar donde estás. Bueno, contame un poquito de esta interna. ¿Tuviste muy clara lo que dijiste? Hace siete años falleció tu mamá y era la que unía a la familia, ¿no? Sí, mamá era la que unía a la familia. Siempre, bueno, muy unidos. Nos juntábamos varias veces a comer por semana. Y bueno, eso un poco se fue perdiendo después de que ella falleció. Pero tampoco es para decir que hay una interna, una grieta, ni nada. Son boberas en la familia. Un chico, un pseudo periodista aburrido empezó a mirar fotos en Instagram y trató de armar una historia de una cosa que no es, no era para armar una historia tan grande. Bueno, después la pelota de nieve fue creciendo. La verdad que mi viejo labura en la tele hace más de 60 años. La familia siempre que estuvo presente en la tele fue de parte de mi papá y de mi hermano como médico, por su labor como médico, como comunicadores sociales, por el bienestar de la gente, por la vida. Desde mi lado lo mismo, o sea, sin ser médica ni nada, lo mismo, pero por los animales. No tanto, bueno, ahí se escuchan mis hijos de fondo. Pero no, siempre fuimos una familia reservada, tranquila. La verdad que no es esto lo que nos gusta. Entonces, René, me parece interesante lo que estás diciendo. Primero estaría bueno saber quién fue el que armó esta historia, porque no está bueno la gente cuando inventa, porque mira el bolón que arma, que vos estás diciendo que pareciera ser que no es tal. Porque lo que uno ve de afuera es que te enfrentan directamente con Estefanía, que es la esposa de tu padre, que tiene una familia súper linda, constituida. Por ahí está bueno de tu boca saber cuál es la relación con Estefanía. Mirá, ella es milenial, es más mediática, nosotros no estamos en eso, no es lo que nos interesa. Ella es una profesional y trabaja en la tele, no me parece que sea mediática. Sí, pero no estaría hablando de nutrición, me parece, en todas estas apariciones, que es generalmente a lo que se dedican mi papá y mi hermano, que es al tema médico. Las apariciones de ellos no son por chismes o por supuestas grietas o por lo que sea. Las apariciones de ellos son realmente para tratar de ayudar a la gente y desde su profesión. Y mis apariciones, que son obviamente el 1% de los de ellos, es para ayudar a los animales. Pero también hablar del conflicto familiar, te lo digo con respeto. Me parece también que Estefanía, cuando hay lío, es como la que se pone la prensa al hombro, digamos, y pone ella la cara por el resto de los integrantes. ¿No te parece? Viste que lo han atacado mucho a tu papá, a ella. Nunca contestamos... Nuestra costumbre era no contestar y dejar que las noticias tontas mueran por sí solas. ¿Para qué contestar algo que no tiene validero? O sea, no tiene valor una nota hablando de la... René, discúlpame, no me queda claro. Con Estefanía, ¿tienen trato o no? ¿O poco? No, yo dejé de tener trato cuando pasó lo de las internaciones de mi papá. La primera internación de mi papá, yo me entero por los medios, por las notas de los animales, me han quedado productores agendados. Y de repente me entra un mensaje de un productor, no sé qué, y cuando yo me pongo contenta, digo, bueno, me van a dejar hablar por los animales. Y de repente no, me dicen, ¿qué le pasó a tu papá? Y me dicen, perdón. Y tenés que empezar a tratar de averiguar qué pasó. Obviamente mi viejo no va a contestar el teléfono porque lo están internando. René, ¿cuál fue...? Pero tampoco me divierte empezar a contestarla. Claro, entiendo. Porque ella dice, no, no me dijo nada, sí me dijo... La verdad que es tan aburrido, gente, es tan aburrido ese tipo de... Imagino que, a ver, es muy delicado porque me hablás de la internación de tu padre, es un hombre mayor. La preocupación, ¿cuál fue tu reacción para con ella cuando te enfrentás en una sala de espera de un hospital y ella no te avisa? ¿Por qué no avisaste? Claro. ¿Qué te contesta? O sea, nada, preguntarle. ¿Cómo no van a avisar? La respuesta fue que, bueno, que estaba ocupada viendo que lo internaran o no sé qué, pero lo que a mí me molestó fue que después aparecieron capturas de pantalla donde tres horas antes ella ya estaba hablando con los medios y dando la información. Y no con vos. O confirmando la información y nosotros no sabíamos. ¿Y Adrián qué papel juega en todo esto tu hermano que trabaja con tu papá y con ella? Yo por Adrián no puedo hablar. Sí puedo decir que Adrián también se enteró por los medios. Lo que sí puedo decir es que tanto mi papá, mi hermano como yo siempre fuimos reservados de nuestra vida privada. Lo único que queremos es volver a eso. No me interesa seguir contestando porque la verdad que también hay que resguardarla a ella. Está pasando por un momento muy vulnerable con su papá. Mi hermano y yo sí elegimos cuidar a nuestro papá y respetarlo como lo hicimos siempre, que fue no hablando de las cosas. Tampoco tenemos una guerra así como familias que se matan y que discutan y que sé yo. ¿Pueden compartir una cena, por ejemplo, con ella, un almuerzo, con tu hermanito? No, yo decidí no ir más a la casa donde viven ellos. Sí me junto con mi papá en la clínica, obviamente. Pero nada, ya cuando empiezan a inventar cosas tontas, que yo me peleo por un consultorio, cuando no sé qué... ¿Qué es eso de un consultorio, René? Ahí alguien me escribe que cuando estuvo internado tu papá hubo ahí como un episodio de un tema de papeles o de la futuro, lo que puede llegar a pasar. ¿Me podés explicar vos si es verdad que existió este episodio? No tengo idea de qué me estás hablando, de qué papeles. No, no lo sé. Como que habría habido... Cuando entras a una internación, firmás el permiso de internación. Claro, no, no hablo de eso, sino de la posibilidad, cuando alguien esté internado y si llegase a pasar algo a futuro, digamos, ¿quién queda en cada lugar y con qué? ¿Se entiende? ¿Hubo algún... No, espera, ¿me estás hablando de la herencia? Podría ser en otro tema. Podría ser. Mirá, te cuento, es una obsesión de ella el tema de la plata, porque nosotros, los Cormillot, hace muchísimos años tenemos economías separadas. Cada uno tiene lo suyo, lo de mi papá, obviamente corresponde a Estefanía y a Emilio. Lo mío, como yo no tengo familia, yo elijo que corresponda a mis sobrinas y lo de mi hermano corresponde a mis sobrinas. ¿Por qué decís que es una obsesión de ella? ¿Cómo lo sabés? ¿Qué saca el tema? Lo está matando a mi papá en vida hablando de una herencia, por Dios. Bueno, no entiendo por qué piensa tanto en una herencia, o sea, yo ni pienso que mi papá se va a morir y ella vive hablando de herencia. O sea, lo escuché varias veces y la verdad que me aterra que hable, así que está esperando que papi se muera. No, no, yo no lo sé por boca de ella esto. Esto es alguien que a mí me comenta que habría habido un episodio cuando él estuvo internado. No, no hubo ningún episodio porque la verdad que uno va de visita y se va, no hay episodio de nada, tampoco, no sigan inventando, por Dios, porque realmente agota. No, por eso te lo pregunté. Agota la capacidad de invención de la gente. A mí me agota la capacidad de invención de la gente. No se habla de herencia, no hay una herencia, o sea, tenemos economías separadas. Y la herencia de mi papá es claramente de ella y del hijo, del hijo de ellos dos. Para aclarar algo nada más, porque acá me escriben para aclararlo y que lo aclares vos. ¿Es verdad que vos y Adrián le pidieron a tu padre que firme un contrato prenupcial? ¡Jamás! Perfecto. ¡Jamás! ¿Cómo le vamos a pedir nosotros que firme algo? Estamos todos... ¿Qué? ¡Te paren de mirar dinastía, por Dios! ¿Pero vos estabas de acuerdo con el casamiento? ¡Ah, René, te quiero! Está bueno que lo aclares vos, por eso voy directamente a la fuente. ¿Vos estabas de acuerdo con que se casen? ¿Pero cómo hubiera estado de acuerdo o no hubiera estado de acuerdo? Mi papá es un señor mayor independiente, o sea, no mayor por viejo, sino que mayor de 18 años. No, respetan, puede pensar totalmente. No se meten en la vida de cada uno de ellos. Son piolas ellos, chicos. ¿Pero estar de acuerdo o desacuerdo? Claro. ¿Y quién de estas versiones? ¿Fuera de joda? ¿Y por qué sentís que se ponen estas versiones y que los hacen quedar a ustedes como los malos? No sé, miraron mucho Cenicienta, miraron mucho Cuentos, gente. También dicen que nosotros tenemos problemas con la edad. Nosotros no tenemos problemas con la edad. La edad de Estefanía, ¿decís de eso? Con la edad de las mujeres de mi papá. Mi papá siempre salió con mujeres más jóvenes que él. Es como que él cumple años, pero las parejas no. Las parejas siempre fueron... ¿Tienes a mano? Sí, sí, sí. Sé que iba a ser padre René. ¿Cómo fue ese momento? Nos contaron que querían, pero que tenían que hacer tratamiento. Y entonces nos dijeron, vamos a empezar tratamiento. Ah, lo contaron. O sea, no fue sorpresa, tengo un atraso. Y vos tenés vínculo con tu hermanito, ¿lo ves? Porque me decís, a las cenas que ellos hacen no vas con tu hermanito. No, yo tengo un problema personal mío que ayer lo conté. Yo soy estéril. Pasé por muchas operaciones de útero. Después pasé por fecundaciones in vitro. Pasé por todo el maltrato que es la adopción en este país. O que era, en realidad. Porque estoy hablando hace 30 años. De viajar a provincias a presentar carpetas. Nada ilegal. Y la verdad que es un tema que a mí me afecta mucho la relación con los niños. Mi hermano con las madres de sus hijas. Son dos madres distintas. Una de las gemelas, que es Sofi y May, la mamá de Emma. Me lo entendieron, me lo respetaron. Y yo tengo la más hermosa de las relaciones con las tres chicas. No soy madrina de ninguno. Porque también están diciendo que soy madre. Como era madrina de ellas, tenía que ser madrina de Emilio. No, gente, por final, no sé. No, no soy madrina de nadie. Soy la tía de tres niñas con las que me llevo espectacular. Cuando me respetaron mi tiempo para relacionarme con ellas. Y soy la hermana de Emilio que en algún momento voy a poder empezar la relación. Y espero que sea tan hermosa como... Así será. No como una hermana, que tenemos una edad parecida, sino que como las gemelas o la más chiquita de Adro Emita, que la amo. René, te quiero agradecer. ¿Dónde te contactan? Porque sé que si alguna gente tiene... Vos haces mucho por los animales. ¿Cómo te contactan, René? Con mi nombre y apellido, René, con doble D final, Cormillote. Estoy en todas las redes y espero que las próximas notas sean por eso, por el tema de los animales. Así es. Sobre todo lo que está pasando con los animales y todo. Y yo creo que esto ya está. Ya no da para más. Toda la vida fuimos reservados. Queremos volver a eso. Respetamos que ella sea millennial, que le divierta, pero a nosotros no. Y también mi pedido es que la resguarden a ella porque está pasando un momento no tan divertido que yo ya lo pasé con mami. La verdad que uno en estos momentos se pone vulnerable, medio agresivo y qué sé yo, y no está bueno. Bueno, gracias, René. Ha sido muy amable y muy clara. Gracias. Te mando un beso grande. Un beso grande. Chao, Chi. Gracias. Un beso grande.